Lucho a todos, entiende Lucho a todos, entiende Mientras tú lloras, oye serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, mientras tú sufres Cuidado serpiente, tu andar nadie lo siente Mientras tú lloras, lloras Mientras tú lloras, oye serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, mientras tú sufres Cuidado serpiente, tu andar nadie lo siente En el paradiso, yo caí en tu exilio Viste siempre de flores, me confundiste con tus colores Me complaciste con tus favores, luego me hiciste sufrir de amores Que bien dijiste que me querías, hasta yo sabes cuando perdías Ya ves mi amor, derramas tu llanto, después de habernos amado tanto Báilalo, báilalo, este es tu testa, armonía 10 Lloras, 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 mira cómo lloras Oye serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, mira cómo sufres Cuidado serpiente, cuidad nadie lo siente Lloras, lloras, mira cómo lloras Oye serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, 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 mira cómo sufres Cuidado serpiente, cuantar nadie lo siente En el paraíso, yo caí en tu exilio Me apareciste siempre de flores Me confundiste con tus colores Me complaciste con tus favores Luego me hiciste sufrir de amores Que bien dijiste que me querías Hasta yo sabes cuando perdías Ya ves mi amor, derramas tu llanto Después de habernos amado tanto Convenciones y bordo a los poni Me engañaste, me traicionaste Me apareciste siempre de flores Me confundiste con tus colores Me complaciste con tus favores Luego me hiciste sufrir de amores Que bien dijiste que me querías Hasta yo jamás cuando perdías Ya ves mi amor, derramas tu llanto Después de habernos amado tanto Somos la moneda de Ares Para ti tú tú me con amor Por los 33 años de la moneda de Ares Y la llamada Y la palma, y la palma, y la palma Y la palma, y la palma, y la palma Saliva la manita, saliva la manita Saliva Tú me Y la palma, y la palma, y la palma